Sentir, arriba, salsa En los años 1600, cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos dineros, africanos en cadena Besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua ¡Qué lindo! Mira cómo lo baila, mi amigo ¡Sabor! Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba un maltrato A su negra le pegó Y fue allí, se despertó el negro barco Tuvo vinganza y por su amor, aún se escucha en la venja No le pegue a mi negra No le pegue a mi negra No le pegue a mi negra Espíritas, espíritas Espíritas, espíritas Espíritas, espíritas Espíritas, espíritas Espíritas Bien es así que voy a aproveitar Y voy a presentar Y voy a presentar Y voy a presentar Y voy a presentar Estas bailadas que dançan Todas las partes De la cantidad de danza Láticos, danos de flor Tanforas como eu Madenetes Aquela é a morena A mais antiga Que é que tem um sorriso Incomparável Sareis A loiraça de Santa Cruz Cunhos movimentos Campeões incomparáveis Carol A minha menina É a menina dos meus sonhos Com 16 anos de idade Senhoras e senhores É a Louie Vosso amigo e servidor Hugo Fernandes Les pega la tierra Esa negra se me respeta Les pega la tierra En Portugal y Madreira Les pega la tierra No les pega mi ninguna Les pega la tierra El negro se me despierta ¡Venga, venga! Señoras y señores, buenas noches, bienvenido a Jardín Municipal y seguimos con nuestro sabor latino. Señoras y señores, buenas noches, bienvenido a Jardín Municipal y seguimos con nuestro sabor latino. Señoras y señores, buenas noches, bienvenido a Jardín Municipal y seguimos con nuestro sabor latino. Señoras y señores, buenas noches, bienvenido a Jardín Municipal y seguimos con nuestro sabor latino. Señoras y señores, bienvenido a Jardín Municipal y seguimos con nuestro sabor latino. Señoras y señores, bienvenido a Jardín Municipal y seguimos con nuestro sabor latino. Señoras y señores, bienvenido a Jardín Municipal y seguimos con nuestro sabor latino. Mira que se mueve con una boca, la brocha de tu vida Que te hable mucha mentira, que supone que el tiempo se olvida Mira que se mueve con una boca, eso sufre en tu corazón Y tus lágrimas y tu dolor, tú me has perdido con pasión Por un amor, en el corazón, en el corazón, nadie se muere Nadie, ni el amor, ni el amor Nadie se mueve Por un amor, en el corazón, en el corazón, nadie se muere Nadie se muere Un amor, en el corazón, nadie se muere Un amor, en el corazón, nadie se muere Un amor, en el corazón, nadie se muere y a la Secretaría de General de Turismo también por la iniciativa. Un muy obrigado a todos ustedes por hacer parte de este evento tan bonito. Gracias. ¡Seguemos!